Contexto, te la comes sin pretexto Estaba jugando un PVP con Corby Y el que perdía tenía que bailar con vestido Que rico Y hasta ahora me va ganando Corby Pero no se preocupen gente, porque yo no voy a perder Ni loco voy a bailar en vestido Ay, Dios mío Corby, hiciste trampa ¿Cuál trampa, suco de pepino? Ahora baila y ponte, soy de mi tío No, yo no quiero hacer eso No quiero perder mi dignidad Ya sé Corby, te tengo un ofertón ¿Cuál ofertón? Ni qué nada, no me vas a convencer, la verdad ¿Ni con unos besos? Qué bonitos ojos tiene, compadre Suco, no andes de travieso Juguemos otro PVP Si me ganas, te daré mi cuenta de Free Fire No lo haga, compadre Me gusta, pero vas a perder de nuevo Tú lo has pedido, te voy a traer a quien te va a derrotar Lupita Ay, ay, ay No tendré compasión, aunque me guste Lupita ¿Qué dijiste, Corby? Nada, nada ¿Y vamos a jugar o no? Solo saco a Lupita en ocasiones especiales Ya que ella es mucho más profesional Ahorita van a ver, se los prometo A tu casa Oye, guapo, ¿qué dices si te conquisto? ¿Aceptas a Lupita? ¿Sí? ¿En serio? Me vale Bueno, después no digan que Lupita no es humilde Es hora de sacar los poderes Ey, pero Corby, no te resistas al poder de Lupita Así de fácil Mira, me rompiste el corazón Lupita pudo haber sido tuya Pero no quisiste Ahora debo derrotarte Ay, ay, ay Qué rico pegas Sal de ahí, Lupita Sal de ahí Me cerró No, 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 no Ah, ahí estás Consejo No hagan enojar a Lupita No la rechacen Ay, ay, ay Te estás portando agresivo Pero no importa Lupita sabe qué hacer ¿Saben algo? Ya me imagino a Corby bailando en vestido Me quedaré sin cuenta Esa fue la única ventaja que te di Bueno, dos Dos porque soy humilde Probemos con esta Sí que sí ¿Ya lo tengo? ¿Pero qué estás haciendo? ¿Quieres emotes? Yo no quería, pero Ya que insistes Toma tus emotes Sé jugar muy bien con la MP40 No me simpatizas, eh El segundo te lo doy al pecho Aquí se termina todo Una más, una más La zona viene, la zona viene Sin trabarse, vamos ¡Gané! ¡Sí, lo logré! No te llevaste mi cuenta y perdiste Ahora baila en vestido de mujer Voy a bailar, pero con una condición Que tú también bailes porque yo también te gané Ok, ok Déjale, pido un vestido a mi mamá ¡Mamá! Corby, ahora te miro con otros ojos ¿En serio, suquito? No, no, ahora te toca Cumple y báilame Voy, espero que te guste Baila en vestido Solo si esto llega a un millón de likes J rosy a un millón de likes ¡Gané! Noticias Tx ¡Dale, solución con otros ojos!